Rocío Sánchez Azuara, el nombre de una mujer que se escribirá en la historia de mi vida para siempre. Soy Cintia y a nombre también de mi novio Jaime, queremos agradecerte a ti y a la producción por todo esto que hicieron por nosotros. Y anhelo en un futuro contarle a los futuros hijos que espero tener, cómo fue que gracias a tu bondad participé en un concurso a nivel nacional para ganarme un vestido. Tanto República de Chile como República de Honduras encuentras de todos los precios las mejores colecciones. Si no lo hay, te lo hacen, pero aquí vas a encontrar tu mejor opción. Como novia, una de las cosas que más te emociona es poder verte proyectada en cómo lucirás en ese día tan especial. Muchísimas gracias. 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 Gracias.